Martinas Bautista hizo nueva vez un llamado a la alcaldía de San Francisco de Macorís a que construya un badén en la intersección de las calles Juan Bautista con la José Reyes en el sector Hermanas Mirabal. Hemos ido personal donde el alcalde, al ayuntamiento, hace en noviembre, recuerdo, octubre, mandó un ingeniero aquí a esta parte de la José Reyes y Emilio Prudón, porque también en Emilio Prudón estamos solicitando unos reductores de velocidad, unos policías acotados porque eso es una avenida, eso parece que es la avenida Libertad. Mira la situación de aquí también de la José Reyes, que ya estamos hartos y cansados con este badén. Mira los hoyos como están, que cada vez que cae un motor ahí, ya tú sabes lo que está sucediendo aquí. Y claro, han ya pasado varios accidentes en esta parte de la José Reyes y como nosotros no nos hacen caso, pues nosotros sabemos cómo luchar en este sector de aquí de la hermana Mirabal. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.